Me está picando, me está picando El culo me está picando Chicos, ese no era el tape, era otro Vamos a hacer otro juego Vamos a hacer otro juego, mirá Es como que tengo miedo a que termine mal ¿A quién ves más como posible? ¡No! ¿Cómo posible? ¿Cómo posible? ¡No! ¿Cómo posible? Pero qué pelotudo, Dios Acabamos de quebrar Acabamos de entrar en cesación de paga Duca no te va a té más a la pelota ¿Se hace el canchero un paná? ¿Vos sabés lo que es el secretario general de Independiente? Es un ignorante, boludo Basta, basta, lo nombrás y le das más rating Pero eso no me interesa Yo te quedaba en Bendita TV, estaba hablando de Giovanni Por Dios, en la vida lo he conocido, no sé quién es, recién me entero Él termina preguntando qué es Giovanni Hay que exponerlo, boludo Exponían segmentos tuyos de los anales Esto no es periodismo, esto es ser buchones Es una locura que saquen los presupuestos a los alumnos de las universidades Están locos ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Vamos a estar el 23 el martes marchando desde la mañana hasta la noche Con los alumnos y alumnas de todos los colegios y universidades nacionales Obvio Contame qué personaje le tuviste que hacer a una mientras le hacías el amor De Chiche Gebro No, pero te lo pidió No te puedes pedir eso ¿Te querías, Chiche? No Chiche ¿Nunca has probado? No, nunca, nunca lo he probado No te haría probar ¿Quién es el abuelo? La c*** de tu madre No te lo puedo creer Y bueno Y me puse la de Chiche Gebro No te lo puedo creer Qué buena fantasía No quiero que sea director de la cocina Nosotros no entendimos la gente ¿Te quiero decir? ¿De qué te arrepentís? Hablá Yo que vos hablo, boludo De no haberle pegado un tiro a un tipo Corré, corre, Huguito Que hoy son 20 En aquel momento era uno Que era el factor X Desafío al que estén independientes Que venga una elección conmigo mano a mano No seis listas Porque entonces te hacen cinco contra uno Mano a mano Vamos, a ver quién gana Al más encumbrado Al menos encumbrado A ver quién gana en independiente Y le doy 20% de votos a favor O sea, empieza con 5.000 Bueno, bueno, tranquilo A ver quién gana Boludos La perdieron, boludos Se me pone Y yo con Flavio Con el programa más visto de fútbol en la Argentina Habiendo sido un expresidente Cuando hay expresidente Que no pueden caminar por la calle ¿Por qué no le dan lectura a vos? A mí me piden fotos cada medio metro Ustedes le hicieron daño independiente No a mí, boludos No a mí Todos ustedes Todo lo que están haciendo en este país Todo lo que vienen haciendo Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo Ya está, me hago no tiene importancia Barrida